Hola, Dios te bendiga, me llamo Nashley, te hablo desde Chiriquí, Panamá primeramente quiero darle las gracias a Dios porque le sirvo a Él, le conozco y también quiero aprovechar este medio para compartirte una palabra que Él ha puesto en mi corazón en estos tiempos de crisis que estamos viviendo a nivel mundial quiero que sepas que esto que estamos viviendo es algo que dice la palabra de Dios que tiene que pasar es el cumplimiento de la palabra, pero tenemos que confiar que Él está con nosotros así como nos dice Él en la palabra, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo que tenemos que hacer en estos momentos nosotros es poner nuestra confianza nuestra mirada completamente en Él y saber de que Él ha tomado el control de esta situación, de esta crisis y te animo a que pongas tu confianza en Él, a que le entregues completamente tu vida a Él y le entregues tus problemas, tus situaciones a Él ya que Él es el único que puede asegurarnos una protección completa una tranquilidad en estos momentos que estamos viviendo y también te quiero decir que Él está preparando lugares allá en los cielos para cada uno de nosotros así que solo nos queda confiar en Él y saber de que Él ya está pronto a venir quiero también compartirte una canción que nos dice lo mismo que en todo momento de crisis, de problemas, Él siempre va a estar allí brindándonos ese apoyo incondicional aquí estás debemos mover te adorar te adorar aquí estás aquí estás sanando mi corazón te adorar te adorar te amamos milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú te llamamos milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas luz en tinieblas mi Dios así eres tú así eres tú aquí estás sanando mi corazón mi corazón te adoraré te adoraré te adoraré aquí estás aquí estás aquí estás te adoraré 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 Simple promesas, luz sin tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aunque no pueda haber, aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Mi rey, grosso, abres caminos, cumples promesas, luz sin tinieblas, mi Dios, así eres tú. Que Dios te bendiga, bendiga tu vida y la de tu familia. Bendiciones, saludos.